Voy a ser tu mayordomo Y vos harás el rol de señora bien O puedo ser tu violador La imaginación Esta noche todo lo puede Te llevaré hasta el extremo Te llevaré, eh, eh Abrázame Este es el fuego de seducción Te llevaré hasta el extremo Te llevaré, eh, eh Abrázame Este es el fuego de seducción Te prefiero Fuera de foco Inalcanzable Yo te prefiero Irreversible Casi implocable ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi persiana americana 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!